Pese a la coyuntura de precios en el mercado internacional, Ecopetrol obtuvo utilidades en el primer semestre de 1,15 billones de pesos. Cabe anotar que las cifras son menores frente al año anterior, sin embargo, crece trimestralmente. Es muy bueno que Ecopetrol ya en este primer semestre haya vuelto a dar utilidades. Recordemos que el año pasado hubo pérdidas. Lo fundamental va a ser el cierre del año. Pero esperemos que la tendencia se mantenga y Ecopetrol al final del año pueda mostrar un resultado positivo. En el segundo trimestre obtuvo ganancias por 787 mil millones de pesos.